Andrea, Andrea, ¿te vas a cambiar eso? No, no me preocupes. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No te preocupes con el amor. Pero tienes un álcool en muchas cosas, Andrea. Voy a saber qué es lo que quieres. ¿Qué es lo que te preocupes con el amor? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 Any and ... No, no, no. No, no. Al, no. en un vrómico mundo, por lo que hubo mi mamá. Siempre intentaba darme el camino correcto. Estaba el mismo, pero, en este mundo, en este mundo que había crecido alrededor de mi. Que, aparte de las vrómias, y las escuelas, y las escuelas, y las escuelas, y las escuelas. Y las escuelas. Un escuelas que sentía que me quedara en el hogar. Un escuelas. Un escuelas. Un escuelas para mi padre. Un escuelas. Un escuelas para ellos. ¿Quiénes los leones sus? ¡Ah! ¡Fuera que ellos eran los leones sus! Porque, mi padre, es un escuelas, un escuelas, un escuelas, un escuelas, un escuelas. Y ¿sabes quién ha hecho el escuelas? En esa misma mi mamá. Un escuelas. 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 ¡Gracias! 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 ¡Shirve ahí quebrarte. ¡Gracias! ¡ christi que hay de tener buen brewing ¡Bien! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a salir del mundo! y me mató. Pero no era fácil. Así que hubo un gran santo en mi vida. Y al menos el sueño que hubo entonces tantos otros padres. La libertad de nuestra tierra. Y luego llegué a la hora que todos esperábamos. La hora para el campeón. Aún que yo tenía 11 años, yo le dí a un antiguo. Me preocupa por el nombre de la Iglesia de Triados, que me voy a ganar por la libertad de la Cielo de mi Anglico. Me preocupa por esta vida. Pero eso me ha dejado de vivir. Ejecuto esa esencia que me dejó la vida. Me mató mi mamá, mi esteta, mi papá, mi papá, mi papá y mi papá. Y el que me salió en el jezo en el carral. Pero quería que me salvara. ¿Y la creciera que me quedara en Venezuela? Gracias. Todas las cosas que se más se separaron en el caráctero, la familia se extrae y sus patria nos revolía en un mañana. Gracias. Para ser un país más seguro. En la mona y la vida. ¿Sabes qué es el estrés? Todo esto lo que ha hecho para mí, sin que no tengo el nombre. Porque a mí... no es el caráer que me llaman, sino que me llaman. El padre te sentí en Eglaza porque no hubiera nada más sobre todo lo que has vivido. No te olvidaste de un hijo de 11 años. No debería de me encargar. No debería de estar en mi madre y de mi padre. No. Esto no tengo valor dentro de mí y nunca lo he olvidado. Ahora, pero no es así. No es así. La vida su ha empezado a ser una estrónica, eso es lo que hay que hacer. Sí. En la seguida, la vida decidió que me ha quedado bien. Soy el pleno de la mujer de Juli, el monstruo de la mujer y el pleno de la mujer, y en dos o tres años, para que me siga en cuenta de mi vida, el juicio de John en las manos. Tengo todas las posibilidades para ser un adecuado. Los conocimientos de mi hogar están en la vida. Y solo para el Caragio y el Antzuli, me deseo dar a me dar a la cabeza de la vida. ¿Y para qué no ser el presidente de la CUP? La conocimiento es una fuerza fuerza. No te vas a nadie, ¿no? No te vas a tenerla. No te vas a poder, no te vas a poder, no te vas a poder. No te vas a poder, no te vas a poder. ¡Pues eso es verdad! Muchas gracias, Andréa. El futuro en frente a tu. Te adiós. Sí. Sí, Andréa. Sí, Andréa. Y como... ese era el 10 años, en el que la suerte era tan grande, me quedó todo dentro. en el que me quedó. Y me llaman. 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 Y me llaman, y solo fueOLD. Me llaman. All eso fue. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Muchas gracias! ...de la Secretaría de la Secretaría. ...de la Secretaría y a la edición de los eventos. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Nosotros somos muy bien. Así podemos ver que no podemos... ...y darles los temas de la Secretaría. ¿Quién me quiere decirle a la Secretaría? De la decirle yo antes de que la secretaría es... ...y me parece que es verdad. El gobierno se llama la lista de los señores... ...y el nombre de la Secretaría. Y se sienten de... ...na los timorizan, por ejemplo. ¿Nos timorizan? Sí. ¡Nos timorizan! Y la perigía no está mal ahora. De cualquier manera que se sienten cosas, tienen los nombres, escribimos en la lista. Nosotros debemos encontrarlos en la historia, en la historia, en la historia, en la historia, todo lo que se hace. En la historia, en la historia, se sienten. En la historia, se les dificultarán. Ma, ayer, se traté con la mujer. Todos los objetivos tenía, se sienten. Sí. 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 No. E esto... Esto es lo que me ha feito. Y esto. No, no, no me ha gustado mucho. Esto es lo que me ha gustado mucho. Pero... Yo pienso en que es lo que me ha pasado. ¿Tú te vas a dar? Sí. Pero si no me lo trae, no sé si lo haré. ¿Qué tal de ahora? ¡Vamos a ver! Vamos a ver si lo hacemos. Vamos a ver si lo hacemos. ¡Mas! ¿Qué? ¿Vamos a ver? ¡Vamos! 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 Hay aquí. Sí, nos vamos a ver si le damos a la buena idea. ¡Vamos! ¿Qué? ¿Está muy bueno a la Línca? No, no, no. No, no, no. No, no te escuches 60uedad. Te le aceptan y te. Engineering. ¿Se gucken así a mi padre? Se veut. No hay, no hay rocha. ¡Varessame, feliz! No hay pronto, no hay tahun que coleccitas bien. No, pero no puedo isnos blindos niños. ¿Voy出as una mi madre? ¡ Environment? que le sumanísimo. ¿Voy a darme ya tres? No, no, no. No, no, no. ¿Voy a darme ya? ¿Voy a darme ya? Sí, sí. ¿Voy a darme ya? ¿Y me dices tú, ¿y me dices tú? ¿Voy a darme ya que le dices para que le dices para que le dices las plasmas que le dices ahora que dificulten? ¿Sabes, Isméni? ¿O Nicolás es un poco perifano es un hombre. ¿No sabía que le dices que le dices sin que le dices, pero, finalmente, me dices que le dices. ¿Y qué? ¿Y te lo dices tú, ¿y te dices? ¿Arení se? ¿Y me dices que le dices? ¿Voy a darme ya? ¿Y que le dices que le dices para que le dices? ¿Y que le dices para que le dices? ¿Y me dices, Isméni? ¿Y me dices, Isméni? ¿Y me dices para que le dices? ¿Y me dices que le dices para que le dices? ¿Y cómo el objetivo es que le dices? ¡Ay, tú te lo ha hecho! ¡Ay, tú te lo ha hecho! ¡Ay, tú te lo ha hecho! ¡Gracias! 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 Si es el Nicolás, la lupo se quiere decirle a las lefas Yo pienso que tú debes decirle que debes decirle a tu la lefas Para entender que no tienes nada más en la lóquita De todas las lóquitas, el hijo se dificulta realmente Saberlo, y tu lo escopo en la cámo ¿Qué es la hora de decirle que no hay que ver? ¿Cuándo de las cinco, no te lo traigo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.